El informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para la protección de los animales no humanos fue aprobado este lunes por la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea. El documento unifica las propuestas Kiara, Copo, las reformas enviadas para el Código Orgánico de Ambiente, la iniciativa del ex asambleísta Esteban Torres y el proyecto de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, artículos que constaban en este último como la no exposición de cuerpos de animales faenados no serían incluidos. No habría mucho problema que sea retirado este artículo. Nos importa muchísimo el tema de animales de trabajo, animales de experimentación, animales destinados al consumo. El informe aprobado por la Comisión cumpliría con la sentencia de la Corte Constitucional que determina que los animales son sujetos de derechos. Recoge los principios de la sentencia 253 de la Corte Constitucional sin los excesos que crea la Defensoría del Pueblo. Es decir, no estamos en este punto discutiendo si los animales tienen o no tienen derechos. Sí se puede consumir animales, se puede cocinar animales. Este 14 de julio el Consejo Nacional de la Leche y sus derivados pidió que se archive el proyecto de ley, argumentando que este incrementaría el precio de los alimentos. Con lo cual, si yo incremento el costo para producir una cantidad y a eso le complico para que puedas llegar a esa cantidad, incremento costos, reduzco productividad, lo cual hace que los costos de producción se disparen. Nosotros no podemos asegurar que haya un aumento tan grande y tan marcado. Sin embargo, para eso mismo son estos tiempos de transición que se han estipulado como propuesta en la ley de entre 8 a 12 años. Sin embargo, para el sector ganadero, la preocupación principal sobre el proyecto de ley no sería el tema económico, ni las prohibiciones que este podría derivar. La mayor preocupación era la imposición de que los animales estén con los derechos, no solo equiparados en muchos casos, sino sobrepuestos sobre los derechos de los humanos. El informe aprobado este lunes consta de 66 artículos.